Eddie y Michael, un aplauso para ellos Las próximas canciones que se titulan Si nos dejan votar ¿Cuál quiere? Si nos dejan votar ¿Cuál quiere? Si nos dejan o un señorito lindo Señorito lindo Suéltala maestra Está grabando, está grabando De la sierra morena Si te queriendo, viene bajando Un par de rindos nuevos Si te queriendo, lejos grabando De la sierra morena Si te queriendo, viene bajando Un par de rindos negros Si te queriendo, lejos grabando ¡Venganse! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Canta y no llore! Porque normalmente se aleja Si te queriendo, lejos grabando Los corazones ¡Aplauso! ¡A la Melisa! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Muy entrepito! Y el celular que tienes, Melissa linda, junto a tu boca No se lo des a nadie, si me interrindo, y a él le toca A ver, Pablo, ¿cómo dice? Ay, 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 cantando lloré Cante, cantando se alegras, lindo, lindo, los corazones Canta y nos llores, un pie cantando se alegras, lindo, lindo, los corazones Con todos los primos, por favor, porque son muchos primos, no podemos saltarle una por una Gracias